Hola, soy Femme Ketover de Lenguin.com. Hoy vamos a seguir aprendiendo los sonidos consonánticos del inglés. En la última lección, aprendimos los nueve sonidos fricativos. Hoy vamos a aprender los nasales, semivocales y los aproximantes, que incluyen los sonidos R y O. Ok, así que vamos a echar un vistazo a nuestro diagrama de consonantes. Debe sentirse cómodo haciendo los sonidos fricativos. Si necesitas más práctica, vuelve a la lección anterior para escuchar los sonidos de nuevo. El siguiente grupo de sonidos en el diagrama son los sonidos nasales. Son los sonidos donde prevenimos el escape del aire por la boca. Todos esos sonidos son sonoros. El primer sonido es el más simple. Solo cierras los labios y el aire no puede salir, ¿no? Escucha. Inténtalo. Repite. Amá. Amá. Bastante fácil, ¿no? Para el siguiente, vamos a utilizar la lengua para bloquear el aire. Pon la punta de la lengua en la cresta al violar. El resto de la lengua debes de tener estirada a los lados y presionada para arriba para que no salga el aire. Escucha. Nnnnnn. Inténtalo. Repite. Ana. Para el último sonido nasal, vamos a presionar la parte posterior de la lengua hasta la parte superior de la boca. A veces usamos este sonido en el español cuando uno no dice pan, sino pan. Escucha. Nnnnnn. Inténtalo. Repite. Angá. Angá. Estos son todos los nasales. Ahora, vamos a ver los aproximantes. Recuerda que son consonantes con características de vocal. Todos estos sonidos son sonoros. Así que vamos a empezar con los dos que en realidad se llaman semivocales. El primero es un bilabial. Entonces, nuestros labios se van a hacer el trabajo. Haz así con tus labios. Con un agujero pequeño en el centro. Escucha. Uuuu. Inténtalo. Repite. Agua. Agua. Esta es la otra semivocal. Vas a querer tener la boca y la lengua en la misma posición que estaba para hacer este sonido vocal. Es un sonido vocal. Y... Escucha. Y... Inténtalo. Repite. Aiyah. Aiyah. Fantástico. Continuemos. Como tenemos este sonido en el español, no creo que te va a dar problemas. Es un sonido alveolar, así que la punta de la lengua se va a tocar a la parte superior de los dientes. La posición es parecida a la del sonido mmm que acabamos de hacer. La diferencia es que aquí queremos que la lengua esté punta y aguda para que el aire pueda pasar a través. Cuando la lengua está en posición, empieza tu voz. Escucha. Inténtalo. Repite. A la. A la. Bien. Y ahora, el sonido más aterrador para muchos estudiantes del inglés. El sonido de la R. Rrrr. Este sonido de la R se encuentra solamente en unos pocos idiomas. Entonces, a lo mejor no vas a tener experiencia con este sonido. Hay varias maneras de encontrar la formación de la boca para este sonido. Así que vamos a intentar varias cosas. Primero, quiero que pretendas que eres un perro enojado y gruñe así. Haz la garganta fuerte. Ahora, voy a hacerlo de nuevo, pero me voy a relajar un poco. Escucha. Intenta. Si terminaste con el mismo sonido que yo, ya encontraste la manera de sonar la R. Si no, vamos a intentar otra cosa. Quiero que hagas el sonido y… ¿Sientes que el centro de la lengua se dobla hacia arriba para tocar la parte superior de la boca? Así quieres mantener la lengua, en esta misma forma. Todo lo que vas a hacer es empezar a jalarla hacia atrás lentamente, dejándola tocar la parte superior de la boca igual. Solo queremos que toda la lengua se mueva más hacia atrás. Escucha. Y… Todo lo demás se mantiene igual. Asegúrate de que la punta de la lengua no esté en contacto con ninguna parte de tu boca. Ahora, ese es el sonido que se hace cuando la R está al medio o al final de una sílaba. Si se encuentra al principio, tendrías que hacer trabajo adicional con tus labios, así. Escucha y ve a la diferencia. Intenta de hacer este sonido. Asegúrate que haces una trompa con tus labios. Intenta. ¡Fantástico! Por hoy, eso es todo. En la próxima lección, vamos a terminar de estudiar los sonidos consonánticos que nos quedan. Ve para Lenguin.com para hacer las prácticas y juegos de inglés. Y si quieres practicar tu inglés conmigo, ve para Lenguin.com y podamos practicar. Si tienes alguna pregunta, hazla abajo y te responderé tan pronto como pueda. ¿Quieres más videos gratuitos? ¡Nos puedes ayudar! Visita Patreon.com diagonal Lenguin para ayudarnos. Y no te olvides de suscribirse abajo. Hasta la próxima vez. ¡Mantente genial! ¡Mantente genial! ¡Mantente genial! ¡Mantente genial! Amén. 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 Gracias.